¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos al Anecdotario número 92 de La Cotorriza. Yeah, espero no te hayas equivocado, como siempre. Siempre, seguro. Porque no te necesitas su culpa, es que de repente Jerry dice... Ah, subí el otro, me va de verga. No, es que era el otro que puse yo antes y entonces cuando Ricardo dijo 96 va a quedar como imbécil. Puedes grabarme por WhatsApp uno en el que digas 98, por favor. Y se ve luego, luego yo así... Y sale otra cosa totalmente. ¿Qué onda? Hoy sale el de Line de Yuridia, ¿verdad? Y yo, no güey, habíamos específicamente dicho... Ah, es que ya lo subí en el exclusivo desde ayer, estaría raro que acabe subiendo otro. Sí, y ya que le dices, es adorable, no lo hace adrede. Y dices, ok Jerry, ya déjalo así. Ya desde que escuchas un... Ah, ya. A mí cuando me manda nota de voz es porque ya valió, verga. Y se preguntarán, ¿por qué está aquí otra vez? Es una gorra con un bigotito tan bonito como este. ¿Por qué será? ¿Por qué traeré yo una apuesta? Pues el día de hoy, el anecdotario... No, hasta me siento importante diciéndolo. Es patrocinado... ¡Ay! Por Rapicard, claro que sí. ¡Oh, yeah! En tus mejores eventos comprando las mejores cosas. Rapicard, la tarjeta que le rompe el hocico a todas las demás tarjetas del mundo. Rapicard, me saqué el eslogan de los huevos, piénsenlo. En tus mejores eventos comprando las mejores cosas. En tus muy buenos eventos. Sí. Es que nos dijeron que es de otra tarjeta. En eventos magníficos con compras magníficas. A lo mejor inventémosle algo nuevo. Sí. Ahorita se nos va a ocurrir. Ahorita se nos va a ocurrir. También ustedes pueden proponer cuál debería de ser así un eslogan perrón para Rapicard. Y así, hasta les vamos a hacer una chamba de marketing, además del episodio. No, no, no. Rapicard va a decir, por favor, jamás se vayan. Somos los mejores. Por favor. Somos los mejores a los que se puede patrocinar. Y ustedes, cotorros y cotorras, ¿qué manera de echarnos la mano sacando las tarjetas? Sí, por nosotros me refiero a nosotros y ustedes. Porque exactamente. No mames. La comunidad es la que hace que las marcas digan, Es que, ¿qué onda? Su comunidad es de huevos. Su comunidad es lo máximo. Y hay que seguirla fortaleciendo. A ver, Wakanda no se hizo de la noche a la mañana. Tuviste que ir fortaleciendo esa comunidad. Exactamente. Hasta que mueres de cáncer de colon. Sí, al principio nada más eran cinco modlis. Así nada más, como de, ah, yo un Game Boy. Y pum, ya de repente ya volaban. Chorri. Se está desvielando. Pero sí, precisamente porque rapicar patrocines anecdotarios, se nos ocurrió lanzar la convocatoria de tu mejor, peor experiencia en un banco. Sí. Llegaron unas muy buenas, muy cagadas. Yo casi no tengo. Ricardo, esta vez más decir que casi no tiene experiencias con el banco. Ya, la última vez que me hablaron del mío, me hablan para decirme que me habían autorizado un crédito de no sé qué. Y le digo, señorita, tengo más puntos en mi tarjeta del software. Sí. De esas que te ponen así tus, ya nada más te faltan dos hoyitos. Como de autolavado. Ajá. Siete y gratis. Sí, exacto, como de autolavado. Señorita, tengo más en esa. Tengo más opciones de compra y más oportunidades con ese cuponcito que alguna vez me dieron. Que con su basura de tarjeta le pido de favor que ya no me marquen. Es que lo de Ricardo sí es. Que me tenga que eliminar. Lo de Ricardo sí es. Porque yo sé que hay unas computadoras en las que ellos tienen su base de datos, en las que dicen, ah, tal teléfono. Le digo, por favor, señorita, le compro unos tenis, pero por favor, ayúdeme a asegurarse de que no me vuelvan a hablar. Porque odio a su banco y todo lo que representan. Yo ya tengo una recopilación de audios que voy a subir en algún momento a Instagram, en donde ya les contesto como imbécil, ya te he enseñado, güey. Ah, sí. Ya les contesto como si yo fuera un imbécil. Le sigo el juego hasta que se esperan al grado de colgar. Pero es, si yo ya te pedí setecientas putas veces que no me marques, me sigues marcando, vamos a jugar tu juego. Vale, vamos a ver quién se cansa primero. Sí, no mames. Voy a hacer que pierdas todo el día en tu llamada para que el del call center te regañe y te diga, llevas en la misma llamada todo el día. Es que el chavo me está diciendo que si le ayudo. ¿A ti te gusta lo de jugar con la pelota? Y me dice, perdón, caballero, ¡la pelota! Sí, güey. Pero en ese banco ya se dieron cuenta que soy eslobo, entonces me marcaban más, güey. Me salió el tiro por la culata. No. Es una mames, eslobo, te contesta bien cagado. A ver si hay saca el personaje de la chamaquita, está chistosísimo. Lo que según yo tenía entendido es que tienes una protección de datos personales. Se supone. O sea, el güey que marca no sabe a quién está marcando. Pero, pues, se han de haber pasado la voz. ¿Quién sabe? Pues uno que dijo, no, mames, te tiene que contestar, es la baja. Márcale, güey, ya sé que no quiere, pero aunque sea para que escuches cómo le hace. O luego no te pasa que crees que es el banco y sí es alguien que te tenía que marcar y al principio eres bien grosero. Ah, perdón, señor Guillermo, lo de los estates. No, sí, sí, el día de hoy. Sí, yo veo un número desconocido y temprano. Sí, a mí me pasa que contestas, bueno, ¿quién? Ajá. Ah, no, para entregarle los puertes que me pidieron. Hola, tita. Sí, sí, nos vemos ahí para comer. ¿Quieres que lleve algo? Te sientes bien penteado. Bueno, nos vamos de rato. Pensé que eran los del banco. Era mi abuelita. Sí, güey. O luego me pasa también en los bancos que me caga. Yo sé, yo sé. Son las cosas que te cagan, pero sabes que están haciendo su chamba, güey, y ni modo. Cuando el policía, que ni siquiera es policía, seguridad privada. Ah, bueno, aparte ya cuando realmente pasa algo en el banco, ese güey está en el 7. Ese pendejo, sí. Ese pendejo está. Yo no voy a sacar mis balas de la cariérmica, no. Sí, es que me cobran las balas. Pero me caga que el celular, caballero, ya se le ha dicho en repetidas ocasiones. Es, bah, ok, lo entiendo. Pero si me ves entrar a la misma puta sucursal. O sea, 250 veces. El cajero me pidió foto. Y tú todavía tienes los huevos de volverme a decir. Lo del celular, caballero, ya lo dije. O sea, yo sé que esta tiene razón. Pero es, no voy a hacer nada, pendejo. Pero el cajero sí puede sacarse su teléfono para tomarte una foto a ti, cliente. Sí, sí. Pero tú no puedes estar en el Candy Crush en lo que sale tu número 57 cuando ves que en la pantalla dice 21. Y aparte como policía aprende a leerlos, güey. O sea, que como voy allá, que voy a andar asaltando un banco, güey. Se me acaba la energía nada más de decir. Ahora sí ya valió, verga. Darme todas sus noches. ¿Quieres traer una coca? Se me bajó el azúcar ahorita. Pero, güey, entiendo que tienen razón. Pero no mames. O luego, por ejemplo, me están pidiendo números de una cuenta. Saco el celular porque ahí tengo los datos. ¿Qué se lo dice del celular? Y yo, te voy a matar, güey. De verdad. Qué bueno que no se saca mi celular porque estoy pidiendo que te maten. Sí, güey. Hay cosas que en los bancos que fruta. Es desesperante. Es desesperante. Nadie dice, eh, voy al banco. Y por banco en línea es terrible. Banco por teléfono es horrible. Banco en persona. Eso es algo feo. Sí. Pero afortunadamente, RappiCard. No. No es así. ¿Sabes por qué? Porque solo la tramitas y te llega. Y listo. ¿A quién le hablas? A Gumaro de RappiCard. No, no sé a quién le hables. Pero yo no te digo. Que sí se llamara Gumaro, güey. Gumaro ya va para tu dirección. Bueno. Pero bueno, vamos a arrancar de manera formal con este anecdotario. El anecdotario. Ya lo dijimos. El anecdotario. Convocamos a tu peor mejor experiencia. Llegaron un chingo. Llegó una anécdota, güey, que rompió récord de likes. No voy a decir cuál para que no generara expectativa. Pero trae 470 likes. Guau. Sí. Hubieron varias pesaditas. Cabrón. Y mira, podemos arrancar con una fuerte. Venga. Esta la pone Pedro Jaime Rosario. Ok. Joven, la máquina se tragó mi celular. Así casual, sí. Hola, cotorros. Saludos. Espero que estén bien. Yo trabajo en un banco. Ahí, ahí. O sea, ahí se le puso el banco. Sí, sí. Aparte lo haces tú. Banco. Un banco. Yo trabajo en un lugar donde guardan dinero. Guardan dinero. Hacen cosas con sus clientes. Como en la tele de los noventas que sabías perfecto qué se referían. No podías decir nada. El azulito de letras blancas. Exacto. Las papitas esas. Sí. Ya saben ustedes de las que uno... Que son bien sabrosas. Sí, sí, sí. Ya le diste la mención, pendejo. Que te tienes que comer varias, por decir algo, ¿eh? O sea, con una no hay manera. Sí. Es que, güey, ahora en mi... Pues en mis momentos de relajación, que me apoyo de cierto medicamento natural, de color verde. Estás haciendo lo mismito. Claro. Pero me pongo a ver programas de los noventas y es un viajesota en el tiempo, güey, de ver cómo era la mercadotecnia, la publicidad. O sea, en general todo lo que involucraba el marketing de la televisión, güey. No mames las menciones cero orgánicas que hacían, güey. Pero les valía verga. Y me puse a ver otro rollo. Y otro rollo sí era como este programa que rompió un poco con eso. Güey, deberíamos de... Deberíamos de... Nada más por burlarnos de ellos, en este episodio hacer una mención orgánica de los noventas. Sí. ¡Vamos contigo, Jerry! Sí. ¿Qué haña, chavas? ¿Qué anda, chamacuera? ¿Qué tal si ponemos a Jerry? ¿Sí le ponemos? ¿Hacemos un conmigo, bye? ¿Más? ¿Qué tal con su gorra? Sí, sí. ¡Wow! Replicar es increíble. Es una sequeta bien parecida. Yo entro aquí con un señor que sacó su rapicar. Señor, ¿cómo se siente? ¿Qué le hagas barrio? Muy contento tú. Así es. Es lo mejor de todo. Regresamos con ustedes, con tu ron. Pero a ver, léete la verdad. No, la verdad es que sí. Sí estamos bien contentos porque patrocinios fregones. O sea, saben lo que hacemos. Y dijeron, ¿saben qué? Nada más es la temática. Cuéntenle a la gente de qué va la tarjeta a su manera y nosotros. Y ya cambió. La mercancía ya cambió, güey. Perfecto. ¿Cómo yo voy a comprar algo del pelón que trae pilón, güey? Claro que no. No, todo el día estás emocionado, güey. Seas lo que sea que estás anunciando. Uno de tus productos debe ser culero. Si estás anunciando 25, tú sabes que hay uno que es de la verga. ¡El triturador de cemento! Creo que eso ya está bien pinche obsoleto. Bueno, entonces, Pedro Jaime Rosario trabaja en un banco. Soy asesor digital. Somos los que estamos en la entrada para ayudarles en cajeros, dudas que tengan sobre su aplicación del banco o para dejárselas caer con algún producto. Tarjeta de crédito, préstamo o seguro. Son unos güeyes que te hacen decir súper imbécil. ¿Viene la caja, caballero? Sí. Le pica aquí y dice, turno caja. ¡Ah, no mames! Jurado por Dios, güey. Yo pensaba como insinuar. ¡Oigan! No te voy a mentir, Pedro, pero sí tienes uno de esos trabajos que en alguna ocasión me he preguntado, ¿por qué existe ese trabajo? Son completamente reemplazables. ¿Te acuerdas del güey que te abría la pluma y ahora es con un botón? Ese eres tú, mi querido Pedro. Que aparte me encanta porque se sobrelapan ese reemplazo, ¿sabes? Hasta aquí llegó tu trabajo. Sí. Ya hay esta tecnología. Sí. Pero hay unos dos añitos en los que los dos se juntan. Sí, sí. Y nada más ponen el güey a picarle el botón. Y ya como dos años después, él la ve venir. Él la ve venir. Ya lleva años diciendo, siento que me podrían reemplazar fácilmente. Sabe que va a haber un hipster que sí quiere platicar contigo. Sí. Pero el 90% de los clientes es, quítate mi pedrita. Gracias. Exactamente. Siento que, Pedro, ya te las tienes que ir oliendo. Sí. Ve preparando ese CB. Sí. Y vete a algún lugar que te aseguren no ser reemplazado por una máquina. Sí, es que, güey, las máquinas vienen con todo. ¿Sabías que ya te pueden hacer personas? ¿A qué voy con esto? Si yo soy una marca y quiero que, voy a anunciar unos lentes de sol y quiero que la imagen sea una chava de tez morena con ojo verde y con pelo pelirrojo. Ajá. Y la empresa se dedica a hacerte exactamente la persona que estás buscando que tú crees que transmite lo que quieras transmitir en tu campaña. Acabas de escribir algo que no existe, ¿eh? Morena con pelo pelirrojo, en mi puta vida la he visto. ¿Por eso? No te iba a decir cualquier cosa. Suena bien. Oye, si hazme a Benito Juárez, hay 15. Aquí. No, algo difícil. Ya te lo pueden hacer. Te voy a decirle al pirruri. Son esos naquitos que se parecen a un chico a Benito Juárez. El que me da mucha risa es Ray Contreras, que tiene un chiste que dice que cuando se viene a la Ciudad de México y su enfrentamiento como, o sea, no enfrentamiento, sino ver a los policías de la ciudad, que dice que son una bola de minions con máscaras de Benito Juárez, que nada más te dicen, ¡Oh, mordida, mordida, mordida! ¡Oh, mordida, 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 mordida! Y es una sufridera los 10 minutos que dura el video. La tiene aquí, pero después se empieza a caer como si la peluca acariciara su cabeza. ¿Para atrás o para adelante? Para atrás, para los lados. En algún momento ya parecía Robocop cuando le quitas la máscara, güey. O sea, de que la peluca empezaba como aquí, güey. Y tú con una angustia y Mauricio Barcelata también, güey. Entonces nada más como que muy discretamente se la volvió a poner acá, pero ya para el final del video la tiene aquí, güey. Aparte, es una peluca que pesa 200 kilos, güey. Te la voy a enseñar, güey. Es una mamá. A ver si se puede poner aquí, güey, cómo la trae, pobrecita, güey. Se pasan de verga. Pero bueno, sí. Ya habiéndote explicado, mi querido Pedro, que tu trabajo no va a existir en dos años. Un día de quincena, cuando el banco está hasta el culo, un señor aproximadamente de unos 35 años estaba intentando hacer un depósito. ¿Señor pendejo? Sí, Pedro, va a vos. Por eso te voy a reemplazar. Estaba intentando hacer un depósito en la practicaja, pero ya tenía mucho tiempo. Y hacía que la fila creciera más y que la gente se pusiera de mal humor, ya que la fila llegaba afuera y había muchas personas en el sol. Parecía que estaba jugando Tetris en la practicaja del culero. Primero en tiempo, primero en derecho, güey. Yo puedo estar aquí siete horas, ¿sabes por qué? Porque me formé antes. Me caga esa pinche actitud, güey. Sí, pero apúrate. Sí, o pide ayuda. Ahí está el Pedro. Sí. Para una puta cosa que va a hacer. Estás viendo que en todo el día hace dos cosas. ¡Sé una de esas cosas! Parecía que estaba jugando Tetris en la practicaja del culero. Muchas personas me pedían que apoyara al señor ya que tenía mucho tiempo en la practicaja. Me acerqué muy amablemente para brindarle mi apoyo. Pero recibí un... No estoy tonto, joven. Yo sé cómo se usa. Yo puedo solo. A lo que preferí que él siguiera intentando hacer su depósito. Guau. No pasaron ni dos minutos cuando escucho venir al señor hacia mí diciendo... Joven, la máquina se comió mi celular. No mames. Es un imbécil. Ya sé qué hizo. Sí, se ve que no estás tonto. Qué imbécil, güey. La metió donde los billetes. Claro, güey. La practicaja era una de las más nuevas que tiene en una pequeña caja que se abre para poder colocar los billetes. Claro, que no puedes meter más de cinco mil de emputazo. El señor tonto puso ahí su celular y cayó en donde se ponen los billetes. La practicaja tiene unas tipo pinzas que toma los billetes y los aprieta para intentar quitarle lo doblado a los billetes. En fin. Apretó el celular. Después de un rato, la practicaja se abrió y el celular terminó hecho mierda. Oh, mames. El don pendejo quedó muy enojado, pero pues nadie le iba a pagar el celular por tonto. Pinche estúpido, yo me ofrecí a ayudarte. Claro, se fue muy enojado y ni su depósito hizo. No sé si quedó más... No, pues ese depósito ya era para cambiar el celular. No sé si se quedó más enojado por lo de su celular o porque se le acabaron los créditos del Tetris. No, mames. Saludos desde Morelia. Regresen pronto a Morelia, por favor. Un saludo a los cochos. Cocho, Palabra de Tierra Caliente. Jorge Luis... Ah, y los empiezan a listar a todos. Ah, me les digo a todos. Lo digo rápido. Jorge, Tabo y Miguel. Es que aparte te ponen el apellido completo. Nacido el 22 de mayo. Es muy fan del fútbol. Eso me pasa con las máquinas nuevas en general en todo, güey. Aeropuertos, bancos, asientos. Como que ves todo ya demasiado tecnológico y volteas a ver de reojo así de... A ver si alguien también lo está haciendo. Pinches máquinas, ya quieres ir a depositar un cheque y... Es una puta realidad virtual, güey. Y nos va a contestar... Claro que si hijo me pongas estos lentes, golpea al villano... Nos va a contestar Pedro. No que no, pendejo. No que no, por eso estoy, imbécil. Pedro sabe cómo usar esa máquina de Matrix. Exactamente. Ay, allá hay muchas cosas, güey. Como das cuenta, yo, la verdad, no sé... No sé por qué cambió el sistema tan sencillo. Bueno, chance es para no gastar papel, pero... Pero el de salchichonería aplicaba perfecto. Agarras tú tu boletito y vámonos. Ahorita ya te pedo de escanea tu código, métete a una página... Ya nunca sabes si te le metiste a una señora, güey. Y te van a mandar por WhatsApp cuando pasas a la caja. No, mami, espera. Antes te agarrabas un papel y ya, hombre. Ya sé que sueno bien boomer, pero... Ya estás platicando. Pero hay como otros 15 pasos de más en quererlo digitalizar. Tan sencillo que hacer esto. Salsicha de pavo, ¿verdad? Es buena, es buena. Sí, de ese. Sí, de ese. Queso de puerco también ponle un poquito. Es rico, ¿no? Con una tortillita y una tortillita. No, ¿sabes qué? A la próxima pide mejor de este otro. Este es el que compro yo. ¿Me permites una recomendación? Virginia de Swan, bien delgadito. No te conozcas, güey. A mí me pasó antier. Estoy en el súper, me pide foto de una chava en panadería de Walmart. Y luego está la panadería, aquí están los huevos. Entonces me volteo a agarrar unos huevos de una señora como de 115 años. Me dice, ¿tú quién eres? Y le digo, soy comediante. ¡Órale! Pues se me queda viendo así. Y yo... Como esperándote a que te hagas un chiste, ¿no? Sí, sí, sí. Y le digo, bueno, qué gusto conocerte. Y yo, gracias señora. Oye, ¿huevos cuántos llevas tú? ¿12 o 24? Y yo, no mames, ¿en qué momento estoy pasando esto? Aparte, como ya está acostumbrado a la vieja comedia, te puso el pase para que la alburearas. Seguramente. Ah, puede ser. Le pongo dos, señora, si quiere. Y yo, pero en su frente. ¡Ay! ¡Pícaro! Le voy a decir, esos no me gustan porque rebotan. ¡Ah, no se crean! Porque esa señora era de esa época de comedia. Ella quería que le dijeran, le pongo los míos. ¡Ay, qué chistoso! Sí, que las señoras creen que nosotros somos ofensivos, pero era así. No, no, no. Ese... ¿Te acuerdas del Jorge Falcón? Sí. Cuando decía lo de que en la noche penetraba a su mujer sin que ella supiera. Pero... No, no, no. Pero no decía que penetraba. Decía, yo era un mosquito y la picaba de noche dormida. No eran las leperadas de ahora. Sí, señora, yo dije verga, pero no dije que violé a alguien. Pero no violé a mi mujer. No, madre. Esto es mucho... Sí, sí, sí. Yo no... Nosotros de repente decimos palabras muy altisonantes, pero no decimos... ¡Eres bueno, hijo de ti! ¿Que Platanito nos trae unos chismazos? ¡Híjole! No, no mames. No saben, fuimos... No mames. Abrimos un par de funciones de Franco Escamilla en el Foro Viena. Que es de Platano. Que de hecho es de Platano. Y entonces fuimos después a echarnos... ¿Qué es la copita? Casa de Platanito. Y no, mames, las anécdotas que tiene ya. Está pactadísima. Es un maestro, güey. Va a regresar a una segunda edición. ¿Nos trae unos chismazos? Si nos permite contar los chismes aquí en La Cotorriza, se avecina el episodio con más alarmas en la historia de YouTube. Sí, seguro. Llegó un momento en el que estábamos todos los invitados en su sala y él ya haciendo stand-up, güey, contando anécdotas. Es un pinche maestro, güey. O sea, de verdad, por algo lleva tantos años. Anécdotas nivel. Es Lobo, Franco y yo nos levantamos y dijimos... ¡No, no, no, ya! Y el cojo, güey. El cojo. Sí. Estábamos cuatro comediantes. Tres de ellos de humor muy negro, güey. Franco también es de humor negro, además. Sí. Los cuatro nos paramos y dicen... ¡Ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ay, se acabó! ¡Está tu hijo, hombre! Güey, sí. Y a mí me llegó un punto en el que dije... ¡No mames que está diciendo esto en frente de su esposa! Para que yo diga eso. Imagínense, para que yo diga eso. Sí, me emociona volver a grabar con Plátano, por lo menos con una de las anécdotas que escuchamos esa noche. Sí, no sabes. No sabes. Muy cabrón. Pero bueno, voy a leer la segunda. Ajá. Esta nos la manda... No hay anónimo, no. Alan Rodríguez. ¡Qué oña, qué oña! Entonces ponga su NIP. Así la titula. Ok. Trabajo de cajero en un banco y mi deber es pedir la huella para confirmar cualquier operación. Una ocasión llegó un cliente, señor ya grande, que parecía venía del trabajo. Me pidió un retiro y se lo hice. El sistema no deja intentar cinco veces con la huella. Nos deja intentar cinco veces con la huella. En caso de no pasar, nos pide el NIP. Para no llegar a eso, y si la huella de una mano no pasa, pedimos que registre la otra. El señor, después de intentar tres veces con el dedo de la mano izquierda y que no se registraba correctamente, le pedí lo hiciera con la otra mano, a lo que el señor me dijo. No, joven, esta es la huella que pasa. Llegamos al cuarto intento y nada. Así que le volví a pedirlo e intentara con la otra mano. El señor me miró y dijo, no puedo con la otra. Todo el tiempo sostenía su mochila con la mano derecha. Subió la mano a la altura de la ventanilla y, en efecto, con la otra mano no podía porque le faltaba ese dedo. Le pedí disculpas, solo dije, entonces ingresa su NIP. El señor sueltó una carcajada, le entregué su dinero y se fue. Adjunto referencia de cómo se veía. Sí, vean la mano. Y pone la foto con el dedito así. Ahora, aquí lo cagado es que, o sea, esto pasó y además le dijiste al señor, ¡Antes de que se vaya, señor! Una fotito rápida de su mano. Es como contar la anécdota de la cotorriza. ¿No? Porque además dijo a ver la mano. No, dijo referencia de cómo se veía. Es la mano de él. El pendejo nos va a dar cuenta. ¿Se cortó el dedo para la foto? Como si no supiéramos cómo se veía una mano sin dedo, güey. Mano a su dedito así. Estoy segurísimo que es la otra. A ver, joven, ya que estamos cuatro veces con su puta mano izquierda. Puede ponerla de la derecha o lo trae metido en el culo. Pues nada más o menos. Más o menos, sí, un poco. Algo del estilo. Precisamente por andarlo metiendo tanto, sí. Porque ya no entremos en detalles. Tengo mi dinero y me voy a chingar a mi madre. A ver, si nos echamos ahora. Es anónimo, pero es arquitecto. Hace 10 años, aún de estudiante, estaba en mi primer trabajo en mi campo laboral. Trabajaba para un arquitecto que había conseguido hacer unas remodelaciones a las sucursales bancarias. No me acuerdo qué banco. En fin, íbamos a empezar una sencilla remodelación en una sucursal y el banco tendría que cerrar unos días para que pudiéramos entrar a trabajar. Y como no querían que la sucursal cerrara mucho tiempo, había que trabajar día y noche. En los días previos, fuimos a un pequeño recorrido con el gerente para conocernos y familiarizarnos con el espacio. Aparte, no mames, es un banco. O sea, ¿qué le vas a hacer? Un volado. Un muro llorón. Es un puto banco, güey. A ver, a ver. No, mames. Era un roco de unos... ¿Cómo es? Aquí ponemos un jacuzzi. La barra aquí al lado del cajero. Y el arquitecto, ¿sabes qué? Se vería padre. Sí, sí, mames. Es un banco, güey. Cállate a la verga. Me lo aviento yo ahorita. Dame un sims y te lo hago. Solamente es volver a hacer el colado, amigo. Vuelve a poner el cajero en el hoyo donde iban. ¿Cuándo has entrado a un banco y dices... Verga. ¿Qué banco? No, mames. Esto fue... Esto fue... ¿Cómo se llama este güey? El del... El del... Ay. El que avienta una bola de papel y la tira y así es como hace un edificio. ¿Un mago? Tiene que ser un mago, ¿no? David Blaine. Lo tengo que repetir. David Blaine. No. No, este... El Guggenheim. ¿El que hizo el Guggenheim? Ay, verga. No es el nombre del arquitecto. Es una verga. Tiene un museo cabrosísimo en Bilbao. Tiene otro en... ¿Conozco el de Bilbao? Ahorita lo vuelvo a decir. ¿No se llamará él el Guggenheim, no? Frank Gehry, Frank Gehry. Ah, Gehry. Otra vez. Lo voy a repetir. No, que la gente sepa lo ignorante que eres. La gente igual. Que sepan. A lo ignorante. Por honor de mamadar, güey. Pudiste haber dicho algo de la fábrica del... No sé, güey. De los pelones, pero rico. Pero dijiste... No, les voy a hablar de un arquitecto que tiene una madre en Bilbao. También te metes tú al pita solito, güey. Ya cállate. Yo por eso no hablo de fútbol, güey. Tú sabes conmigo, ¿no? Sí, no, claro, claro. Frank Gehry. ¿Cuándo se...? Ya, gente, güey. Ya tenemos que dejar a empezar poquito, güey. Ahora es mi capricho. ¿Cuándo se entró a una sucursal y... Ah, no mames. Este es de Frank Gehry, ¿no? Para la gente que no sé quién es Frank Gehry. Lo hace poquito. Es que yo lo conocí por Los Simpsons. Ni siquiera me estoy parando de culo. ¿En Los Simpsons? En Los Simpsons sale Frank Gehry. El güey agarra una hoja de papel, la tira al piso. Y así como queda la hoja, hace la... La ópera de Disney. Creo que también se la aventó él. Pero es muy famoso porque... Como avienta el papel y sale así... La verdad tiene cosas cabronas, pero... Es el de Los Guggenheim. El de Los Guggenheim, ajá. Exactamente. El de Bilbao, narcosa. Ese güey. El de Bilbao dicen que es su obra maestra. Narcosa. O sea, la verdad es que... Perdón si hay cotorros de Bilbao aquí. Pero así que digas... Ay, o sea, de todos los lugares que hay en España... Sí. No fue la ciudad que más me impresionó. Aunque, Bonnie, tú tienes su parte ahí. Eso encanta. Pero en realidad Bilbao es el Guggenheim. Claro, güey. Desde que llegas y ya apenas lo ves, dices... No, mames. Como ciudad culera que tiene un gran estadio. Sí, sí, sí. Es que no hay muchas aquí en México, güey. ¿Qué tienes contra Torreón? No, pero a ver. De repente sí. Ahorita los equipos de fútbol mexicano sí le invirtieron cabrón en los estadios. Llámese Santos, llámese Monterrey. Ahora Cruz Azul, güey. Y de repente, pues sí, el estadio... Está más padre, ¿no? Está más padre que todo el resto de la ciudad completa. Ya de repente el gobernador quiere vivir en el estadio porque el Palacio Municipal de ese estado está bien culero. Güey, el de Toluca. El de la bombonera ahorita, ¿eh? Y así que digas, ¿Toluca es Copenhague? Sí, 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 justo. Pero a ver. Ah, claro, ¿no? Pues no, güey. ¿Qué no vamos a la mitad? No, güey. Nada más dije arquitecto y te pusiste de mamadón. Oh, me recuerda... Jimmy Carmichael. No, no, arquitecto. No, yo, o sea, de repente me salpiqué de... No, yo es que ya la verdad. Yo creo que no te sabría nombrar ni a un solo arquitecto. Yo me salpiqué un poco porque mi hermano estudió eso y tenía un amigo que estudia eso. Por ejemplo, también alguna vez me platicó de Lecobussier, que le hicían el cuervo. Creo que es el padre del minimalismo, no sé qué verga. Yo siempre veía a los estudiantes de arquitectura valiendo verga y dije, nunca quiero saber nada de arquitectura. Sí, no. Nada más se ve que con tantito que quieren aprender, la pasan terrible. Ninguno en arquitectura. Güey, real, real, no me está viniendo a la mente ni un solo... ¿Saha Hadid? Ah, claro, claro. ¿No? ¿Nadie? ¿Ninguno de ustedes? Sí, sí, sí. Ella era bien famosa, güey. Sea como pegarle a Jesucristo. Pero no mames qué talentosa era, güey. Bueno, Pippi Criple me parece muy buena. Sí. Esa es buena, güey. Es la madre del interiorismo oculto, ¿no? John... El interiorismo oculto. John Eastman. Llegas y no hay nada. Es un capo abierto. ¿Qué pedo? David Broker. No, ahora sí, ahora sí. Es que vi un libro hace poco. Sí, David Broker, John Eastman. Jimmy Carmichael, Pepe Marucha. Varia banda, varia banda muy interesante. John Sayers. Empiezas a decir puros nombres. Lillard Pooley. De la WWE. Está ahí John Sen, Undertaker. Está ahí Shawn Michaels. Bret Michaels. Era un Ruco de unos 55 o 60 años. Ese sí, no 35, pinche Pedro, pendejo. Estoy a cuatro años de ser un señor, según tú. Panzón y pelón. ¿Cuándo has visto un señor tatuado todo el tiempo? Panzón y pelón. Panzón y pelón, con el brazo tatuado. Eso sí. Panzón y pelón, de esos que se dejan unos cabellos largos y se los peinan de lado para disfrutar. Bueno, ya, ¿no? Chinguey, chinguey, chinguey. Hay algún momento en el que uno se alta. Esos que se dejan unos cabellos largos y se los peinan para lado para disqueocultar la calva. En ese recorrido vimos a algunos empleados de la sucursal. Perdón por no tener para el injerto a los 20. A los que no les presté demasiada atención. Uno era medio zipizapo y... A los pocos días, ya con el espacio desocupado y libre para nosotros, iniciamos los trabajos y durante la noche empezamos a hacer demoliciones. Al llegar a la pequeña oficina del gerente, teníamos que retirar un viejo escritorio fijo que estaba anclado a uno de los muros. Al quitar los cajones, uno de los trabajadores se dio cuenta que en un cajón tenía doble fondo y al sacarlo del mueble, este se había abierto y habían caído unos sobres y unos papeles al piso. No, dinero. A ver. Espérame, antes de saber, ¿te harías pendejo? O sea, de si me lo quedo, claro. Claro, no. Por supuesto. Alguien más ya se hizo pendejo. Alguien más ya está escondiendo ahí. O sea, si a mí el dueño o el gerente o el supervisor de la sucursal me dijo que retirara el escritorio, por supuesto que se vio dinero. No, no, no. ¿Te has dado cuenta, no? La haces como mesero que encontró tu cartera en el antro que te dice que ya no tenía nada, ¿eh? Sí. Ya nada más te da la puta pielecita. No, así la vi. Sin nada, así le voy a decir. No, nada más estaba el sobre. Que lo de la tarjeta ya se ve guango de que metió el dedo. Sí. A ver si se quedaba algún billete. Justo. Y todavía pone su cara de te hice el paro, hijos de su pinche madre. No, ahí sí, por supuesto que la entrego íntegra. Pero en este caso, ya creo que sí me hago pendejo. Ok, este. Y unos papeles al piso. Obvio, con el morbo y la curiosidad, los abrimos. No estaban sellados ni nada. Y vimos una pequeña colección de fotos comprometedoras del gerente en su máximo esplendor. Todo tipo de poses cachondas y cada vez más perras unas que las otras. La verga en el cajero, ¿no? Metiéndola en lo de los billetes. Los huevos rascándole con lo de la espantadora de billetes. Ay, no mames, se siente cabrón. Gaby, pónete la contadora, ¿no? La automática. Oye, se la regresa con pelo. ¿Has quedado tus billetes en la caja y sale un pelo? Acá, la verdad. En las últimas dos fotos aparecía él con un chavo delgado dándose unos becerrotes atascados y muy abrazados. Una linda pareja disfrutando de los placeres carnales, pero de amor prohibido. Es que era un señor, güey. No puede tener sus fotos en WhatsApp. Viéndolo bien, pude reconocer a uno de los empleados que habíamos visto en el recorrido anterior de la sucursal. En la madrugada llegó un auto hecho madres al estacionamiento y de él se bajó el gerente en cuestión. Se había acordado de lo que tenía ahí escondido y quiso sacarlo antes de que nosotros lo viéramos. Obvio, todos los trabajadores se le quedaban viendo aguantándose la risa y disque fingiendo que no conocían ese secreto. Ja, ja, ja. Se fue apuradamente hacia su escritorio, pero vio que ya habíamos descubierto su escondite. Me apartó de los trabajadores y me pidió que no le dijera nada a nadie, que tenía familia y que no quería escándalos, etcétera. Ay, qué vergüenza tener que ir a pedir eso. Sí, güey. Oye, viste lo de... De casualidad unas fotos que ya abrieron. Lo de la cortadora en los huevos, ¿verdad? Ok. Sí. O sea, ya está bien. Ok, ok. Sí, porfa, te pido discreción, ¿no? Te presto la máquina. Sale él poniéndose uno de esos papelitos alrededor como los que le ponen alfajo y que luego le ponen un sello. Ya te lo tengo preparado, mamacito. Mamacito. Aparte, porque es que... Mamacito. Iba a decir mamacita y luego me acordé. Ah, no, que era bato. Mamacito. Mamacito, claro que sí. Mamacito, el que me diste ayer. Obvio que se dice y llevó sus fotos. Fue muy incómodo y después me sentí mal de que mucha gente tenga que vivir toda una vida bajo una máscara. Sí, eso es lo culero en realidad de la historia. Les mando un beso donde lo quieran. Son la mamada. Los sigo desde el primer episodio con el potro y desde entonces no me pierdo uno solo. Felicidades por su trabajo. Gracias, qué chido. Muchas gracias. Muchos besos para ti, anonimito. A ver, esta la manda... A esta la llamaré reacción en cadena. Anónimo nos pide Nancy Mejía Sánchez. Pasé trabajando 11 años para un banco y tengo mil anécdotas que presencié. Tenía el puesto de asesor financiero. Así que tienes una vista muy amplia de toda la sucursal y es difícil perderte la diversión. Entre clientes que se estrellan con los vidrios de la sucursal, los que se hacen del baño apestando todo el lugar y aún así esperan su turno. Eso, güey. Ir a cagar. El lugar es tipo un banco. Sí se me hace una pasadez de verga, güey. A menos que realmente ya la caca esté o salgo o salgo. Es que sí tiene que ser de emergencia para que una persona prudente lo haga, pero según yo sí hay gente que los de guarinas cagan. Voy a echar el surre aquí. Sí, no mames. Aquí en la sucursal de chivatito. Yo todavía no acabo de descubrir quién es el que siempre caga aquí cuando grabamos. ¡Ah, güey! Por favor. Me estoy haciéndome eso. Ah, no. ¿Quién sabe quién es? No, nadie sabe. A ver. Ok. Clientes que se traigan con los libros de la sucursal, los que se hacen del baño apestando todo y aún así esperan su turno para pasar a cajas muy quitados de la pena. Asaltos, donde ves pasar tu vida en un segundo cuando el asaltante dice si no me das el dinero le disparo un ejecutivo y el amable asaltante te voltea a ver. No mames, güey. Y le da aparte un ejecutivo para que vean que vea en serio. O me das el dinero le disparo un ejecutivo o es con gafete. Qué feo que tienen que especificar, ¿no? Sí, güey. Además de que está bien espantado y es de los peores días laborales que está teniendo el cajero, hasta el asaltante dejó bien claro que él vale verga. ¿Sabes? ¿Sabes? De que si le apunta a él, bueno, ¿sabes qué? A alguien que sí importa. A ver si muy... Sale la limpieza. Bueno, ¿y yo qué? ¿Yo qué? Llevo aquí 20 años. Todos me conocen. Ponme la pistola. Si me matas a mí, no sale la lloradera. No es la pendeja que entró en tiempo. Pobre güey. Imagínate el pánico, güey. No, no mames. Es la peor parte de trabajar en un banco, yo creo, güey. Sí, güey. Y las bromas que le hacía a los clientes cuando te piden ayuda de forma irrespetuosa. Por ejemplo, un señor de forma muy grosera se acerca a mí gritándome, alegando que su tarjeta no se la tragaba el cajero. Y aparte que digan que se la tragó, güey. Es como la anécdota esa. Pinche piedras grises, güey. Piedras grises, aparte. Sí, es como... No me quiero meter con problemas de piedras negras. Sí, con esto. Tuviste rápido otro color. Son de piedras morales, güey. Pues que piedras sí hay grises, güey. ¿Negras no hay? También. ¿Has visto piedras negras negras? Sí. Adiós. Claro que sí. Mamá me. El Onix es una piedra negra. Como el chiste que me da muchísima risa, güey. ¿Cuál? Es una pendejada, güey. Las dos gallegas que van caminando en el piso. Y el güey ve en el piso una piedra y le agarra ese. ¡Ferancio! ¡Una piedra preciosa! Y le dice. ¡Es un ladrillo, pendejo! Bueno, es que a mí me encanta. ¡Qué mamá! ¡Qué mamá! Bueno, bueno. Que el cajero no se la tragaba. Y que nunca podía sacar su dinero. Total. Me dijo que hasta de lo que me iba a morir. Entonces, muy amablemente, yo lo acompañé para auxiliarlo. Y le dije. Es que estos cajeros son nuevos. Y son de sensor. Entonces, tiene que hacer ruido o saltar para que detecte. También no te pases de verga. ¡Ey! ¡Ya llegué! ¡Uh! ¡Ay! ¡Ay! ¡Cucu! ¡Uh! ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh! Sí te cagas de la risa, güey. Sí, güey. Entonces. Muy amablemente, yo lo acompañé para auxiliarlo. Y le dije. Ah, sí. Es que son cajeros de sensor. Tal, tal, tal. Cosa que obviamente no es cierta. ¡Ah! ¡Guau! ¡Qué joya, güey! Sí. O sea, es que dijo que lo hace para chingar. Entonces, me puse a saltar y aplaudir, güey. ¡Guau, güey! ¡No mames! Para mostrarle cómo hacerlo. Y después le enseñé realmente cómo introducir la tarjeta para que el lector funcionara. Y le diera su dinero. ¡Guau! ¡Guau, qué joya, qué joya! Solamente le tenía que enseñar en lo del final, pero le agregó pasos extra. Fernando Marometa, se tiene que chingar de volada un vaso lleno de frijoles. ¡Rápido, rápido! No se puede tardar más de cinco segundos. Increíble, ¿eh? Supongo que la tecnología nos facilita la vida. De verdad es increíble todo lo que tengo que hacer para retirar 200 pesos. Le indiqué que debía hacerlo siempre que retirara dinero a consultar a Saldo. Me agradeció. Dí la media vuelta con una sonrisa de oreja a oreja. Y dos segundos después escucho cómo empiezo a saltar y aplaudir. Y me grita, ¡Sí funcionó! ¡Gracias! Lo más divertido fue una reacción en cadena de los demás clientes que estaban también usando los cajeros y aplicando mi técnica infalible para retirar dinero. Y así fue como ayudé de forma muy divertida al problema de mi cliente. Y así tengo muchas historias más. Por eso es la primera vez que me animo a escribirlas para ver qué tal me va. Los amo a montones y les mando un beso donde lo quieran. Muchas gracias, Anónima. Muchas gracias, Anónima. Muchas gracias, Anónima. NMS. Solo tú sabes quién eres, ¿eh? Ah, mira. Puede ser Norma Morales Sucursal. Se pide a Sucursal. Güey, ¿qué otra con eso? Tú sabes que no seas, Sancho. Salazar. Ya la quemaste diciendo que no sea. Bueno, pero es un último apellido. Ah, Sánchez. Hay mil millones de Sánchez. O sea, si hubiera dicho Slavatsky. Sí. Slavatsky. Qué pendejo. Suárez. Un último apellido. Salomón. Salazar. Salazar. Zacatecas. Salomé. Salty. Salty. Salty Beauty. Eh, 60. Ya lo que sé. Sasa Sayakuza. Ay, no mames. Vas, no te vas a decir. Sasa. Ese es un apellido en parcel. Hay pa' los ñaños de Harry Potter. Alguien se ríe en su casa. Mira, voy a leer una cortita en lo que empiezas. Aquí puso Valeria Malta. Me llegó en 30 minutos mi tarjeta de rapicar. De nada, Cotterros. Gracias. Gracias, Valeria. Mira, aunque después la uses como calzador, ya la sacaste. Y para nosotros. No sé si no lo digas. Disculpa rapicar. No, no, sí, úsala. Fuera de mamá. Sí está bien, verga. Y a ver, ya, vamos a hacer rápida la mención, ¿no? O sea, a ver, 3%. Cashback en todo lo que compres. Y mes sin interés. Mes sin interés es cuando quieras. Y no pagas anualidad. No pagas anualidad. O sea, es algo gratis. Que si tú le picas el link ahorita de abajo, porque todavía no la tienes. Uno, la letra está mucho mejor que cualquier otra tarjeta. Dos, va a tener beneficios cotorros. Y tres, puedes aportar a que, pues, nos sigan patrocinando, ¿no? Sí, por favor. Ustedes quieren que nos patrocinan. Por favor, por favor, con todos los cotorros. Esto sí es un paro de así de cuates de, porfa, recomienda. ¿Se acuerdan cuando les decíamos? Eh, somos impatrocinables. Nunca va a pasar. Ya pasó. Ya pasó. Tienen paro. Tienen paro. O sea, es como cuando a los papás le pedimos a los hijos que nos hagan quedar bien con la tía mamadora. Rapicar no es la tía mamadora. Exactamente. Rapicar es una tía. Bien buena onda. Ahí es como cuando, cuando llevas a una novia, novio por primera vez a conocer a la familia y al tío jodón le dices, por favor, no, por favor, no. Que ese tío, ¿cómo me caga ese tío? Charín, Charín tiene uno así, güey, como que el tío lucidito. Yo no sé si pues este pedo de cómo es comediante va a ver que a mí me la pela y solo es bien ofensivo, güey, y crea un ambiente de tensión que de que estás a punto de soltarle un vergazo. Es como, ¿por qué son así, güey? No. O sea, el tío, vamos, me voy a chamaquear al nuevo novio. ¿Y cuáles son las intenciones con mi sobrina? Hay gente que lo disfruta. Dice, no, yo le caigo, le caigo súper bien a todos. Sí. Yo soy el alma de la fiesta molestando gente. Ajá. No saben que se salen de la fiesta, se van a su casa y todo el mundo, verga, qué nefasto es ese, güey. No, mames, el tío Julián, güey. No, mames. Es de la verga el tío Julián, güey. No, paraba de estar chingue y joder. El pobre de Pedrito ya estaba haciéndose pipí en la mesa. Y él se va. ¿Me traía Pedrito? No, mames. Y cuando regresan, van al elevador. No, hombre, se van a morir cuando vean que sí vine. Sí, sí, sí. Y todos son las bienes. Ya llegó Julián. Mi amor, no te vayas a sentar con él. Siéntate lo más lejano que puedas de esa persona. Y la vas a pasar mejor, te lo prometo, confíenme. No le hables, lo menos que le puedas hablar. Porque aparte lo hacen con hombres y mujeres. Sí. Yo sí tengo que ir así. Quien sea, quien se encuentre, niños de cuatro. Sí. Ah, te robé tu nariz, pero sí se la roban. Sí le mete un putazo. Sí se la arranca, güey. Te robé tu nariz, Jimenito. Mira, pásame las tijeras. Ah, caray. Piches, tíos, estos que nunca se casaron siguen viviendo con su mamá. Tienen como 45, pero ellos saben que son unos perdedores. Entonces sacan sus complejos en la comida del domingo. Pero sí lo saben. Sí, claro. Sí lo saben. Es que yo siento que hay algunos que ya están creyendo otra cosa. Tienes 45, no trabajas y vives con tus papás. Tú crees que no se asume como un perdedor. Pero luego esa persona te cuenta así. No, te conté la vez que me vergué al santo. Eso sí. Vamos a decirme si tiran unas putas. No, traigo un negociazo ahorita. No, no mames. Este, leche vaporizada. Sí, nomás vendes el frasco, lo agitas tantito y sale la leche. No, ya lo propuse. Ya me la van a comprar. Y dices, cállate a la verga, pendejo. Sigues durmiendo con tu pinche cama de Batman. En donde tu papá hubiera querido poner un gimnasio, pero nunca te saliste, cabrón. A ver, esta la pone nada más y nada menos que dulce naranjo. Ok. Suena como restaurancito mamón, ¿no? Suena como la hermana de Mónica que nunca cantó, pero tocaba el sax. Dulce naranjo. Dulce naranjo. Y los mamadores dicen, es mucho más talentosa que Mónica. Siempre estés de mamador. Dulce, no mames, es mucho más talentosa. Vamos, que la gente, obviamente, consumía cualquier cosa. Qué guapa está Mónica Naranjo todavía, güey. Yo, bueno, la he visto. ¿No conoces a Mónica Naranjo? No. No mames. No. Barry, Jerry, Mónica Naranjo, güey. Sí, Jerry, hasta la trepa. No sé quién sea. Tan, 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 taran. Tan, 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 taran. Taran, taran. Taran, taran. ¿O solo tararía ella? No, es que no me acuerdo. La mejor tarareadora del mundo. No me acuerdo de la letra. Claro que la ubicas. Barry, por favor, play. A mí no se llama fotos. Instagram, pendejo. Pues lo que queremos es la canción. Pero si queremos la canción, nos baja en el video. Ah, claro. Qué bueno que la tararía. Mónica Naranjo era famosísima en los noventas en México, güey. Española. Era guapísima. Todavía está muy guapa. Ya, ya, ya. Luego te la pongo. Ok. Vamos a decir los de Rapicals. Bueno, el episodio lo patrocinó Mónica Naranjo. O nosotros. Dijeron naranja y empezaron a mamar, ¿no? Con todo lo que se venía en la referencia. Les dejamos el link de Mónica Naranjo aquí abajo. Con su último éxito. Me la pelas, mi hermana. Así se llama. Me la pelas, mi hermana. Bueno, aquí su hermanita Dulce nos dice. La anécdota comienza así. Desde hace casi dos años trabajo en el banco, por lo que alrededor de unos dos meses atrás tuve que recibir un depósito grande del que se desglosarían tres al final. El cliente me dijo cuánto sería de los dos primeros depósitos y el tercero solo dijo, el piquito que te sobre también lo depositas a la cuenta. A lo que concluí. Sí, muy bien. Conté el efectivo y varias veces por cantidades de billetes y hasta fajillas. Cabe mencionar que ese día era un día de baja pila, ya que tenía varias preocupaciones de la familia y demás. A lo que terminé de realizar los dos primeros depósitos y al tercero le corroboré que el piquito era de tanto, lo cual me parece excesivo, pero el cliente solo dijo, sí, está bien. Procedí a realizarlo, entregue ticket y despedí al cliente alrededor de las 10 de la mañana. Acto seguido, alrededor de las 12.30 del día, saldría a mi hora de comida cuando noto que mi caja tenía muy poco dinero y el sistema pedía algo más grande. Comienzo a contar el efectivo y efectivamente, señores, me hacía falta 60 mil pesos. No. Pues sí. Aparte no dices 700 baros, güey. Sí. 60 mil pesos. Te mueres a la verga. No mames. Pues sí, así como lo están pensando, la muy tonta de mí, le deposité 60 mil pesos de más al señor. Casi me da un infarto. Empecé a revisar todo, hasta la operativa pidió revisar cámaras y efectivamente yo me he encontrado... En ese momento, como mujer, sientes los testículos aquí. Sí, no mames. Como mujer, güey. No mames, imagínate la ella, güey. No, te quieres morir, güey. Y efectivamente, yo había contado tres fajillas de 20 mil pesos inexistentes de más. Comencé a llorar, solo pensaba, hoy mismo me despiden, jamás me devolverán esa cantidad. Imagínate el cliente que está apagando la luz y ella... Ya, está carísima, ¿verdad? Lo mismo dije yo. Y empezamos a buscar la cuenta, información y demás para intentar contactar al cliente, pero, oh, rayos. Pues grito, hay que contestarle algo, ¿no? Es que, güey, no entiendo por qué vivo aquí. ¿Por qué gritan? Es el peor lugar de México. ¿Por qué solo grito? Es el peor lugar de México para grabar un podcast. Solo gritó algo. Pasan todos y además tengo un puro vecino pendejo. Esto sí fue de vecino estúpido, güey. Sí es de pendejo a las cinco de la tarde andar gritando en la calle en un pinche marco. ¡Más, papá! ¡Más, papá! ¿Por qué haces eso? ¿Por qué gritarías así? Y ahorita ese güey está gritando en su casa. ¿Qué pedo los pendejos, güey? ¿Qué pedo los de arriba, güey? Yo todavía le estaba gritando al del gas. Esos güey están tarados. Así te escuchas de pendejo. Como que es muy de vecindad andar gritando, güey. O sea, yo lo hago de repente de coto, ¿no? Pero... Esto, esto ahorita... Es que apenas lo dije, dije, verga, yo también lo hago. Solito. O sea, me... O sea, critiqué el mismo saco que me estaba poniendo. ¿Qué pedo con esta cagada de saco, ¿no? Está horroroso. Me caga, chécate. Ya me voy a mi show. Chécate. ¿Qué nos quedamos así? ¿Tú qué dices? ¿Recupera el dinero o no recupera el dinero? Sí lo recupera. Sí, ¿no? No puede estar... No le habría mandado, güey. No puede ser tanta tragedia. Sí, nos estaría escribiendo desde un reclusorio, güey. 60 mil, güey. Bueno, ajá. Entonces, tres fajillas de más de 20 mil pesos. Ok, inexistentes. Comencé a llorar. Solo pensaba, hoy mismo me despiden, jamás me devolverán esa cantidad. Empezamos a buscar la cuenta, información y demás para intentar contactar al cliente, pero, oh rayos, la cuenta era de una agencia de autos y no había forma de localizar al cliente para saber quién era. Sí suena a que se lo regresan, ¿eh? ¿Cómo se llamaba? Solo había sido un tercero pagando algo a una agencia de autos. Me sentía fatal. Salimos con el gerente rumbo a la agencia para saber si ellos tenían información de quién les había realizado esos depósitos. Justo salíamos de la agencia decepcionada porque nos dijeron que nada se podía hacer. Cuando mis compañeros se comunicaron con mi gerente para decirle que el cliente y la operativa le había comentado lo ocurrido y que prácticamente me quedaría sin trabajo, a lo que el cliente se disculpó por no haberse dado cuenta que el efectivo no era el correcto y me devolvió los 60 mil pesos. Se los juro que nunca sentí ese alivio tan grande. No, no, güey. Ese agradecimiento y ese amor fue un extraño. ¿Dónde y cuándo te la chupo? No, mames. No que tú lo hagas, ¿eh? Le puedes que para la chupo. Yo es lobo, yo es lobo, a rato, no, pero yo es lobo está diciendo que le la chupes a los clientes. Yo es lobo se le habría chupado. No, mames, 60 mil baros, güey. Para que sepan, ya tiene precio, ¿eh? Ya le puso precio. No, imagínate que perdiste 60 mil baros y luego los recuperaste, güey. Él se pudo haber hecho turbopender. Ah, no, claro, porque de hecho tengo entendido que una vez que ya estén tu cuenta el dinero es tuyo. Ya, claro. Sí. Es como cuando te dan un cheque de certificado, güey, que yo mandé a cagar un pendejo en Mercado Libre, pero es cierto, ojalá te mueras, que me dio un cheque certificado para comprarme el PlayStation y le dije, no te lo voy a dar. No sé si ya lo conté una vez en la cotorriza. No, creo que no. A Mercado le puedo contar ahorita que nos patrocinó Rapicardia y ya se lo olvidó. No, mames. ¿Cuándo y dónde? ¿Qué hay que hacer? Ya se traigo la gorra. Güey, ¿esto? Es una señal, güey. No, mames, güey. Está imperfecto, güey. No, una vez en segunda mano yo vendí mi PlayStation 2, me contactó un cabrón, llegó a la casa, era el ingeniero quien saqué, verga. Estoy que seguro que ya lo conté, pero bueno, para los nuevos cotorros. Pero también el crudo dijo que no. Exacto. Entonces se me acercó a decir, hablaba como así y me dice, bueno, entonces van a ser, no sé, güey, 3,500 pesos, aquí está el cheque certificado. Y le dije, no, papita, efectivo, es un cheque certificado. Y le dije, me va de verga, en efectivo no te lo llevas. ¿No sabes lo que es un cheque certificado? Y le dije, no sabes lo que es, si no me das el efectivo, te vas a chingar a tu madre. Me lo aventó, güey. Así estábamos en la sala de la casa, me lo aventó, se salió bien emputado y se fue. Y meses después vendí otra cosa y me contactó este mismo pendejo sin saber que era yo también. Y ya lo pendejé en el teléfono, güey, delicioso. Pero nunca confíe en ese pedo de cheque certificado, cheque de caja. Si no está la puta lana en tu cuento, ya lo recibiste en efectivo, jamás, güey. Sí, no todos son tan buena onda, eh. A mí ya una vez me depositaron de más y aparte, híjole, ¿sabes qué pendejo me vi porque me lo gasté, güey? No. Sí, güey. Y tú vaya a este show estuvo bueno, eh. Sí, güey. 30 personas, ¿qué se hubiera imaginado? Fue una producción en la que estuve en la que algo hicieron mal y me depositaron también el pago de otro actor. No. Y entonces yo como de no me acordaba que lo habían negociado tan chingo. Con razón, tanta gente se forma para castings. No, ya no me acordaba de lo bien que lo habían negociado. Hasta ese día que dices, que me compro, que me compro, me lo merezco, acabo de caer la quincena. Pues oye, para eso trabajo. Para eso trabajo me doy mis gustitos. Y como a los 10 días de eso, güey, oye, de casualidad no te depositamos a ti de más. No. Ya. ¿Cuántos de más? Dime la cantidad y checo, porque me cayeron varias cosas. Y que te dicen así exacto de... 73 mil punto 94. Con 32 centavos. Ok. ¿No les interesa un platina? ¿Un platina? Te lo regreso. ¿De dónde te dejo las llaves? ¿Cuáles llaves? Sí, güey, sí. Me tuve que mover ahí varias cosas para poderles regresar el dinero de más que me habían dado. A ver, voy a leer una más. ¿Cómo vamos, Barry? Esta la manda Angélica Contreras. Es mi primera anécdota. Es cortita, pero es muy especial. Ah, así le digo el gacharín. Contra el cariño del mundo. Pero es muy especial. Es muy especial. Pues corría un 16 de diciembre del 2020, plena pandemia. Estaba yo formada para entrar al cajero y hacer el pago de colegiatura de mi ex. Me habíamos quedado en buenos términos, así que le hice el paro. Nah, también tú te amas. El ex es el ex, güey. Ya, vete a pagar. Chinga tu madre. Ya, ya no estamos juntos. Ahora te voy a ir a pagar la colegiatura aunque ya no andamos. Estaría yo pendejo, ¿no? No sé, güey. Una cosa es ser buena persona y otra cosa es ser pendejo, ¿no? Yo he llegado, yo he llegado a, ay, todavía tirar paros, güey, favores. Nada más por decir. Otro sacote que se le puso ahorita. Sí, pero es que, güey, ya deberías de tener calor, ¿no? Ya traes seis sacos este piso. Dios santo. Pero no, es que, güey, creo que cuando tienes una mala relación, puta, lo mejor que puedes hacer es decir, mira, si con esto tengo tranquila a esta persona. Eso es lo horrible. Ay, tú has tenido experiencias, güey, que hasta yo tengo que hacer ¿qué necesitas? Para que no se te ocurra ahorita de la nada alguna otra mamada. Pero en términos generales. Sí, no, a veces lo único que quieres es llevarla en paz. Sí, claro. si sabes que tal cosa no puedo hacer y te piden, ¿puedes ir a recoger? Sí, por supuesto, yo me encargo y a partir de ahí si puedes nunca volverme a hablar en toda tu vida. Como era un mando que no sabía cómo funcionaba las practicajas, pues estaba muy nerviosa de cagarla. Entonces, en ese momento vi a un chavo que tenía la pinta de estudiante ahí en el cajero y pensé, pues pide la ayuda, no pasa nada. ¿Qué es la pinta de estudiante? O sea, ¿juventud? Sí, Danonino seco en la boca. ¿Cuál es la pinta de estudiante? ¿Un mecate de cinturón? No, esa es la de vago. No, el estudiante te manda enojete, güey. Pero no te vas con mecate. El mecate, según yo, ya es un momento en el que ya no hay vuelta atrás. Sabes que tu vida ya valió. Ya no hay vuelta atrás. Si ya te pones un mecate, dices, ya no puedo caer, pero ya no hay nada más abajo. ¿Sabes? Porque todavía previo al mecate hay otras prendas que todavía te quedan. Sí, sí, sí. Empiezas a salir en traje de baño a la calle en diaria. Ok, todavía. Sí, no te has podido comprar unos nuevos shorts, pero todavía ese traje. O el cinturón de algún vestido de tu mamá. Porque el mecate es de... El pantalón no era mío. Me queda enorme, pero además no me alcanza para un cinturón. O una extensión. Es que es un gancho para la ropa, güey. Y le raspa un chingo. No, si ya, del mecate ya no hay parte atrás, güey. Sí, mecate sí ya. A ver, tenía pinta de estudiante. Aunque seas Carlos Slim, si tú te presentas en un banco para pedir un préstamo con un mecate, no te lo van a dar. No te lo van a dar. El chavo salió del cajero y le pregunté que si era estudiante. A lo que me contestó que sí. Pues traigo la pinta, le dijo. Traigo uniforme. Aquí, literalmente. Como habrá sabido. Literalmente, aquí dice Unitec. Literalmente, aquí dice Unitec y atrás dice Orgullo Unitec. Ya me la solía yo. Soy bien perspicaz. A lo que me contestó que sí. Así que yo le dije que si me podía explicar cómo hacer el pago y muy amablemente accedió a ayudarme. Entonces estábamos ahí. Hizo el pago súper rápido, pero al finalizar nos dimos cuenta que no se hizo la transacción. Comencé a entrar en pánico y el chavo siempre atento buscó ayuda de un ejecutivo que además ya metió en su pedo al pobre pendejo que le dijo sí te ayudo. Le dijeron que esperáramos y estuvimos ahí una hora. Imagínate a este pobre pendejo que iba a apagar la luz, güey. ¿Me ayudas tantito? Sí. Es que también qué difícil decir que no cuando te piden ayuda. Sí, ya te metieron en Chile. Aunque es algo que tú no sabes. Ya te metieron en Chile. A mí me ha pasado que viejitas en el aeropuerto me digan la máquina como tú quieras que ahorita ya todo es en un año. ¿Cómo le hago aquí para irme los botones? Y pues aunque yo no sea de la aerolínea pues me lo dice una viejita pues a ver. O sea, no sé. Pero investigo con usted. Yo creo que yo me voy a dar cuenta más rápido que usted. Si yo estuviera en el banco y me dice si eres una señora le digo a ver señora ¿qué tanto realmente va a depositar algo que después use? Mire señora. No, no, así les ayudo. ¿Cuándo es viejito? ¿Cuándo es viejito? Lo que te pidan, güey. Sí da mucha ternura. Lo que te pidan. Te da ternurita. Total. Yo de viejito me voy a aprovechar de esas cosas. Hay viejitos que se aprovechan. ¿Ya quedas ternura? Es que a ver güey es lo que yo digo en mi show. ¿Qué me cargas al coche? Yo lo digo en mi show. No que no tenga pedos. No porque esté en silla de ruedas es una buena persona. No porque esté ciego es una buena persona. No porque tenga más de 70 es una buena persona. Hay gente súper mierda que además está en una silla de ruedas. Ah, pues no, ¿viste lo del güey que creo que es en la Roma? En Brasil. En la Roma. ¿El güey que asaltaba con silla de ruedas? No, no, creo que aquí en la Roma pues cerca güey hay un don que finge que que tiene un paro cardíaco para que te asalten mientras tú lo ayudas. No mames. Y entonces es un señor ya que se ve viejito y sale a la calle a... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Y entonces la banda está acá. Luego pasa que en la calle ves gente que que está caminando raro, chueco pero tú ves las extremidades perfectas y dices a menos que el síndrome del no camino bien con mis extremidades bien está bien raro güey. Sí que... Y luego los ves caminando después del semáforo perfecto y es ¡Hijo de tu puta madre! No les falta ninguna pieza ¡Nada! Pero sientes que no la armaste bien. Todo en mona, sí. Como si hubieras agarrado las piernitas de tu lego y las pusieras pero del otro lado. Porque el señor lo ves entero Sí, sí, sí. Pero en lugar de caminar así camina así. Sí, sí. Ya nada más ya nada más parece que se bajó mal de un caballo. Eso, mira. Y lo ves en otro semáforo perfecto así. Hijo de perra. Nada más quería que le diéramos el lugar al hijo de su pinche madre. Total que el chavo se quedó todo el rato ahí conmigo. Platicamos un poco para ser más amena la espera y al final me pidió mi número. ¡Ah! Y pues ya estamos por cumplir cuatro meses de novios. Todo gracias a Practicaja que no funcionó. Posdata, lo hice cotorro, es Edgar Loya. Y ahora pides anónimo y luego lo hiciste cotorro. Ah, no pides anónimo, Angélica, discúlpeme. Soy un imbécil. Angélica y Edgar, muchas felicidades a los dos. Qué bonita anécdota. Fíjate una más. A ver, esta nos la pone nada más y nada menos que Dano Díaz. Dano Díaz. ¿Dano? Sí. Díaz. Yo le diría el danonimo. Sí, obvio. Es lo mismo que pensé. ¿De qué será corto? El biche danonimo. El biche danonimo, güey. Venga. Esos que tuvieron papás que les ponen cosas que vieron en algo como los onedólar, sus mails. Les mandaron danonimo. Danodía. Danodías. ¿Entonces no te pusieron el chamito? Yo no sé quién tomaba chamito, güey. Güey, yo de repente, yo de repente tenía antojo de chamito. ¿A qué voy con esto? ¿A qué voy con esto? El de casa es el ya corto. Pero de repente es como cuando te dan antojo de algo diferente de tengo antojo de que esté un poquito más culero. Sabe a flema, güey, el chamito. Un chamito. El chamito sabe a asqueros. No, no, mam. Los que eran feos eran, había otra marca que tenían, que tenían este, como tapitas de colores, como verde, rosa, morada, porque aparte cambiaban de sabores. Ese no me tocó. ¿Te acuerdas? El chamito era como un genio. Creo que el chamito ya ni existe, ¿no? Sí. Ya ni existe, güey. Era malísimo. O sea, como se ve que era como Plankton que siempre quería la fórmula de cangreburger. Siento que así era el dueño del chamito. Es, no mames, ¿cómo le hace el de Yakult? Porque aparte de Yakult tengo entendido que es un güey de ascendencia japonesa, pero vive en México y nacido en México. ¿No es japonés? Creo que no. Es mexicano el güey. ¡Eh, a huevo! Y el Yakult está cabronsísimo. Igual estoy mal. Eso recuerdo en mi diplomado de administración de negocios internacionales. Me pusieron de ejemplo el güey de Yakult. Ok. Pero el chamito sí era malísimo, güey. Es de las copias más feas que hay, güey. No. Porque hay copias que son más ricas que el original. El chamito sí es asqueroso. Y Jerry también. Jerry también sabe que tomaba chamito. ¿Te gustaba el chamito, Jerry? No mames, güey. No era tan malo, güey. Era horrible. Es que el Yakult es increíblemente bueno. Eran peores las copias de Anonino que las copias de Yakult. ¿Cuál era la copia de Anonino? El de Lala es feo, el chiquitín. Ah, el chiquitín. El chiquitín, los de sabores. El chiquitín me gusta rasurado. El chiquitín rojo. Bien, bien rasurado y ahora tengo un solo pedo. Entra Richie. ¿Alguien dijo chiquitín? Es normal. No, a ver. Richie ya está desde Callbacks en su nuevo show de esto. ¿Ya no se va a enojar? No, no se va a enojar. No, Richie es banda, güey, va a pichar, Richie. Ajá, vas. Dano Díaz, ok. La pelea del siglo. Ok. Poniendo en contexto cerca de donde vivo, yo había, no, vivía. Es que este... ¿Alguien vivió? Bueno, a ver si... Yo y muchos. Sí se puede. Poniendo en contexto cerca de donde yo vivía, hay un banco que casualmente es el que mis jefes usan. Soy de Chilangolandia y como varios sabrán, los vagabundos se pelean por el territorio y mi colonia no era la excepción. No, y los cajeros son como la suite, güey. Para un vagabundo, el interior de un cajero ya te rayaste, güey. Te dieron la presidencial, hermano. Te dieron la presidencial, hermano. Pero es que sí. Que suben historias poniendo los pies sobre el cajero, güey. Gracias a mis amigos de arroba. Y un cartón, güey. No, pero son esos vagabundos que ya los de la sucursal del banco saben que son inofensivos, entonces ya le respetan su cartón. Sí, claro. Ya nada más lo ponen al lado de un cajero. En lugar de tirarle su cartón a la basura, lo acomodan para cuando llegue en la noche. Todavía el policía lo espera para ya cerrar cuando ya esté adentro. Cuando ya esté adentro don Ulises. Pero ya cagó, ¿verdad, don Ulises? Porque la semana pasada dejó su cacota ahí y andaba bien enojado al Lili. Es bien enojado. Ah, chicas a tu puta madre. Ay, don Ulises. Echela, don Ulises. ¡Ah, mis putos huevos! Estos son muy enojones, güey. A mí me da risa que... ¿Cómo no van a ser enojones? Duermen en un cartón adentro de un cajero, güey. ¿Tú crees que tendrías buen humor? Y dije, ¡Hola, mamá, que mundo! ¡Oh, oh, oh! ¡Eh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ese es mi Felipe! Ah, hasta tanto, pues ya estás pisando mi cámara, güey. Claro que estás de mal humor. Ayer justo fui a cenar y sobró mucha comida. De esas veces que todos dicen, hay que probar también esto, hay que probar también esto. Y de repente dices, verga, no. Sí, ya pediste 16 estofadas. Y todos de, ay, bueno, ¿quién se lleva aquello? Les dije, si no están muertos de hambre, yo ya tengo así como a mis vagabundos de confianza. Que siempre que sobra comida en algún restaurante, así como te llevas, como para lo que dice, ay, el hueso para mi perro. Y así tengo, ay, para mis vagabondas. Para mis vagabondas. Sí. Es que, es que de verdad, hay dos. Para mis vagabondas. Hay dos. Hay dos que viven aquí cerca, güey, que para mí ya son los que siempre paso y les doy cuando sé que tengo comida, güey. Para mis vagabondas. Sí, te lo juro. Ahí está Ricardo en lo que se come un mollete de vips cepillándolo. ¿Sos tú un chingo de pelo, Manu Lisset? Chicas, a tu madre. Ay, perdón, se me olvidó el pico de gallo. No, pero sí ya tengo, tengo, o sea, los que yo ya sé que a ellos les doy comida cuando puedo. Pero aquí te lo he cagado. Hay uno que no me conoce, solamente hay uno que sí me ha visto. El otro siempre está jetón. Entonces, nada de igual al otro. No te vas de vergas y respétale ahí. Ay, ay, ay. Es que él también los conoce. Me vas a morder la chicha otra vez, pendejo. Él también los conoce. No vas a volver a morder la teta. Y hay uno que no sabe que existo. O sea, yo creo que de pensar que soy el hada de la comida, güey. Porque le doy una parte al que siempre está despierto, que siempre está así, y hay uno que siempre está acostado ahí. Y te digo, nada más se lo pongo. Y entonces me hace cagado la idea de que ya le he dejado, yo creo que como unas doce veces, güey. Doce veces. El hada de la comida. Y el güey nunca me ha visto. Nada más de repente se levanta y yo ve como el para llevar de a donde yo haya ido. Oye, Ricardo, bien mierda. Es un club sándwich al que nada más le quitó el pan de en medio. Trae tantito de mayonesa y una lechuga. Que lo primero es que no, o sea, sí, soy el hada de la comida, parece, güey. Pero pues así que digas como el hada de los dientes, pues no, ya. Ya casi no quiero. No, verdad, sí está chido, güey. O sea, además de que a mí sí me da mucha culpa desperdiciar comida. Ajá. No mames. Para mí es lo mejor que puedes hacer, güey. Si está nuevecita y limpia y se le puede dar un cabrón. ¿Cuántas veces luego no te llevas a tu casa cosas que dices luego me la voy a comer y no te la comes? No te la comes. Está en el puto refri enfriándose un ratote. Viste hongo en tu cordón blue. Mientras sigue fresquita, ubica en donde sea que tú vivas, porque si no están escuchando en español, conocen gente. O sea, si no están escuchando en este idioma, cerca de donde... Hace en España y vagabundo. No importa en donde nos esté escuchando en el mundo, cerca de ti hay una persona que no hace nada. Entonces, ubica quiénes son los cercanos a tu colonia y ya cuando sabes que sobra un chingo de comida, pasa, se lo dejas a Don Chimuelo, güey, y ese güey se levanta... Y Ricardo como no come, lo pide completo y se lo da. Si la quilla le da un ladio, güey, pedí 10 alitas, le dejé 8. Sí, güey, se quedan como porciones más grandes que las que yo me comí, güey. ¿A qué íbamos con todo esto? Es que estábamos hablando de los vagabundos porque se meten a... a los cajeros. Pero no se acabó la negra, ¿no? Tú la estabas leyendo, ¿no? Ah, no, la estaba leyendo yo. Tuve un pedazo. Venga, ¿cómo vamos a leer este programa en estos 50? Sí, no, no, no. No voy a ir al pedo ya. Bueno, ¿qué tal? Yo soy Znodoski. Este de acá es Barry. Mira como una peluca como Luis de Alba. Yo ya como la abuelita de Bob Esponja que quiere chocolate teniendo 50 pero viéndome de 324. Ya nada más tenemos 8 fans que son turbo fans. Ok. El asignado a mi zona era súper peculiar. Soy de Chilangolandia y como varios sabrán los vagabundos se pelean por el territorio y mi colonia no era la excepción. El asignado a mi zona era súper peculiar y por esa razón mi familia decidió llamarle el perrito. Ya se imaginarán por qué. Le ladraba todo lo que se movía y más cuando pasaba el metro. Se bajaba los pantalones para después arrastrar el culo por el piso. Comía del piso. Pero cuando le convenía hablaba. El chiste es que un domingo que la tripa procedía a rugir se nos antojó ir por uno de los que Jerry no vende pero afortunadamente no teníamos efectivo. Así que emprendimos el viaje para el banco. Eché Jerry pensando ¿Qué vendo? ¿Qué vendo? ¿Qué yo no vendo? Pues vendo una Mac. No vendo muchas cosas. No vendo reactores. Estética 9. Funcionamiento 8. Oye, muchas cosas que no vende Jerry. Reactores nucleares esos no vendo. saxofones nunca vendió uno. Jamás me metería en el mercado negro. Jamás. El chiste es que un domingo que la tripa pro sería Si algo tengo es mi brújula de la moral apuntando siempre a Jesús. No teníamos efectivo así que emprendimos el viaje para el banco. Al llegar mi madre se dirigió al cajero automático y mi hermano y yo 15 y 13 en ese entonces nos pusimos como cadeneros afuera del lugar. Eso también es cagado, ¿no? Cuando me acompañas a tu mamá al cajero y dices yo niño de 12 la protejo. Sí, sí, sí. No, hombre, aquí con mi Beyblade nadie se me va a acercar. Cualquier cosa saco el dragón. Yo aquí fajado hasta las tetas me veo súper malo. nos pusimos como cadeneros afuera del lugar en eso que llega el ya nombrado como si fuera un pinche toro a partirse la madre con el cajero automático que estaba al lado del de mi mamá en lo que desmadraba la máquina le procedió a decir a ver hijo de tu puta madre y dale no que muy chiles o sea, eso era lo que le gritaba a la máquina. Y me lo imagino perfecto, güey. Repetidas veces hasta que la pantalla de la máquina dejó de brillar se hartó y empuja a mi jefecita para después repetir la pelea con otra máquina. Ah, se le dice que quería pelear con todas las máquinas. Ah, se le dijo quítese. Ábrase que tengo pedos con estas máquinas. Quítese si no quiere salir lastimada. Ahora, hijo de su puta madre esto es lo que le dice al otro. Te echo agua traigo cera. No pudimos hacer nada porque si le pudo si le pudo hacer si le pudo hacer eso a un cajero imagínense que le iban a hacer dos chamacos nalgas meadas. No nos quedó de otra más que esperar a que llegara un poli se llevara el perrito y poder sacar la tarjeta de mi mamá. Se nos fue el hambre debido a lo sucedido y el perro lo volvieron a dejar en la zona. Gracias por las risas que me han dado y mándenle un saludo a su hermano George Díaz que lo hizo cotor. Hermano George Díaz tiene nombre como de boxeador, ¿no? Sí. George Díaz. De esos que apenas si hablan español pero como ya está boxeando bien verga lo presumimos mucho. Sí, sí, sí. Es súper mexicano, güey. Es mexicanísimo. A mí me encanta México, me encanta México. Mi madre y yo somos de Tamaulipis. Siempre presumimos a Paul Rodríguez como patineta omexa pero la verdad es que yo nunca he escuchado a Paul Rodríguez hablar español, ¿eh? Es como Fluffy. A veces me estoy equivocando pero nunca lo he escuchado. Fluffy los gringos es como el pocho de allá es no mames, Fluffy el latino y escuchas hablar Fluffy en español, no mames, parece traductor de Siri, güey. Postdata, espero que esté bien el vagabundo ya que él dormía debajo del metro que se acaba de caer. Ah, caray. Mejor que lo saquemos, ¿no? Pues mira. Pues ojalá siga durmiendo ahí. Repodelación. Va a ser como de esos que les hacen una casa nueva. Extreme makeover. Que mueven el camión. Move that bar. Y el vagabundo. No. ¡Quedó madrísimo! Y fue la foto de antes y el después. Una caja de cartón, una piedra en la caja de cartón. Una caja de cartón pero ahora ya también tiene un peluche de Lotso bien sucio. ¡No! 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 Le falta una oreja al peluche que aparte está... ¡No! Voltea en la cámara y donde hay una chamarra ya también hay un pantalón. ¡No! ¡Espantado! ¡No! ¡Ojalá! ¡Venga, hay tres mecates nuevos! ¡Ya tengo mecates rojo, negro y blanco! Para armarme mis soundcheats. Ay, se me ocurrieron tantas cosas pero está tan fresco esto. Así que con eso... No, de eso no. No, de eso no. Del makeover de su... Sí, del makeover, sí. Sí, eso sí. Del otro... Ni yo me... Güey, deberíamos hacer algún proyecto. O sea, ya afuera de los chistes que aparte seguiremos tirando seguramente. Sí, claro. Hacer alguna especie de proyecto de ayudarlos a levantarse. O por lo menos dejarles su cajita padrisa. Sí, su cajita padrisa. Cajas nuevas. Sí. Bien guayzican. No, o sea, que en lugar de ayudarlos realmente a tener reinserción social... ¿Cómo dice? ¿Se acuerda de su caja? Seguir los trabajos... Me compramos esta de plástico del Cusco. Cambiamos una vida a la vez. Un pinche pinche de Shark Tank. Vimos que se cubría con periódicos de Publímetro. Ahora le trajimos unos periódicos Reforma. Güey, ¿hace poco vi en Shark Tank? ¿Seguros? Ese periódico es bien feo. Queremos que se tape con uno más chingón. Ahora se va a cubrir con la sección de sociales. Salgo yo, don Ulises. En lugar de... En la página 4. En lugar de traerle una cobija. No, un periódico más de 7. Ahora te vas a estar cubriendo con New York Times, papá. Para que aprendan a leer inglés. Hay que forzarlos a aprender. Güey, hace poco... Seguramente tú lo has visto porque has visto todos. Pero vi Shark Tank dos chavas que les picharon el negocio de sombreros de 5 mil baros. Ah, las de Tu Illuminati. Esas, güey. No, ma... De verdad, de verdad que yo traía coraje, güey. No puede ser que no sepas lo que son números netos, números brutos, güey. Tus ganancias, tu reinversión. No sabían nada. Le hacían... No, o sea, son sombreros muy bonitos y la primera vez no nos dábamos abastos. O sea, tuvimos que hacer muchos más sombreros y por eso ya queremos abrir una en Dubai, otra en... Y lo veíamos... Pero a ver, ¿cuánto es el costo promedio por sombrero? Eh, pues... Varía, pero son sombreros muy bonitos. Pero, o sea, ¿cuánto te cuesta hacer uno antes de que lo vendas? Eh, lo que pasa es que, o sea, los vendimos y ya todo ese dinero lo volvimos a usar. ¿Pero cuánto fue? Eh, mira, Carlos, le trajimos a ti uno. Yo estoy fuera de la verga. Y fue el único que entró, güey. Ah, ¿sí entró? Sí, güey. No, yo no me acordaba, güey. ¿Le puedes poner chocolates al super? Tú hazme uno de chocobombones. Que traiga porta chocobombones. ¿Cuánta birria cabe si lo volteo? Muy bonitos los sombreros. Sí, lo que sí les reconozco es los sombreros están padrísimos. Los sombreros están preciosos. Están padrísimos. Pero no tienen puta idea de ni por qué estaban ahí paradas, güey. Es impresionante. Pero los sombreros sí están bien verga. Sí, sí están muy chidos. Sí. Recuerdo haberlos visto. Haber visto, le puse a decir guau, qué padres están. Y también eso de ¿cuántos han vendido? Un chingazo. No, muchísimos. Es que la gente está vuelta loca. Sí. Pero, por ejemplo, cuéntanos tus números. O sea, ya tengo como ocho personas que se me han acercado a decirme está increíble. Eso. Ese es tu número. No está exagerando. Se refiere a los costos. No está exagerando. Así pasó. Sí. Y le decía ¿cuánto vendiste el año pasado? Muchísimo. Y le dice Arturo ¿qué es muchísimo? No. Sombreros como 25. Güey, tus putos números. Es una suma básica. Sí, Arturo sí es el que se sale luego, luego por lo de los números, ¿no? Sí, Arturo se va a hacer y le dice no sabes tus números. ¿Ya querían poner seis sucursales, güey? Mame. Está cabrón, güey. Pero bueno, con esto creo que podemos despedir el episodio. Sí. Pásensela muy bonito. Gracias, Rapicard. Si nos quieren ayudar ya fuera de toda broma, aquí está el link para que si le pican soliciten su tarjeta, te llega a tu casa y en ese instante la puedes empezar a usar sin pagar nada. Entonces nos ayudarían mucho. Aquí está. Está también el exclusivo. Ya la usamos todos, ¿eh? O sea, todo el crew, todos los corporros, ya la usamos. Esto es real. Funciona muy bien. Al final es una tarjeta de crédito como cualquier otra, pero te da el plus, güey, de que tienes cashback, de que no hay anualidad y que tienes meses sin intereses. A mí hasta como que me emociona revisitar cuánto fue de cashback en un rato. O sea, como que ni quiero ver. Es como tu tanda. Ah, ni veo. Es tu tanda. Ni veo. Yo solamente compro normal y que de repente en unos meses digan ¡No, mames! Todo eso me voy a comprar a Messi. Oye, ¿pero crees que te vas a comprar todo? Y es como cuando llegabas al Recuerche con un chingo de tickets ¡A huevo! Un agua de dos vitros. No, pero si compras mucho, pues el cashback obviamente va a ser proporcional a lo que estás esperando. Sí, no. Miren, cotorros, en serio, si tú ahorita te gastas un millón de dólares, te regresan treinta mil dólares. Güey. ¡Está papa! Es un Audi a cuatro. No, pero la verdad es que vale la pena. Si nos pueden ayudar, bájenla. ¿Habrá algún cotorro que sí tiene un millón de dólares? Pero que no te lo da la tarjeta, güey. Sí. Ni la otra de metal te la da, güey. Ah, sí. O sea, no tiene que ser en una compra. Todo el año usas tu rapica. Ah, eso sí. Sí, que sí. Esto es un millón de dólares. Sí, seguro. Tú, cotorro millonario. Tú, cotorro que nos estás viendo en alguna de tus 26 casas. Ajá. No mames, hazlo, por la pura satisfacción de que vivamos a través de ti. Haz para que digas, exacto. Que luego nos puedas mandar en un año la anécdota de ¿les hice caso a los cotorros? Sí. Saqué mi rapica. No mames. No sabes, me acabo de comprar. Equipé todo el depa en Cancún. Sí, ya me compré otra propiedad nada más con el cashback. Una chula. Yo no sé por qué todo México no la está usando. O sea, ¿se radicaría la pobreza? Pero bueno, con todos los cotorros los amamos. Pásenla bonito. Empiecen bien su semana. Ahí está el exclusivo. Saquen su rapica. Apoyen a su vago local. Es que suena chistosísimo, pero lo digo en serio. Le van a hacer una diferencia a un cabrón que no ha comido. Entonces, sobre comida al local. Ubiquen. Ubiquen cuál es el de ustedes. El más cercano. Su vago local. Ubiquen su vago más cercano. Si no, marquen a 01800 vago y ahí les van a decir cuál es el más cercano. Si ya está vomitado, lo dejan y corren. Nos vemos. Y gracias, Rapicar. Qué chidos. Gracias. Y gracias a ustedes. Ustedes lo hicieron posible. Les mando un beso donde lo quieran. Adiós, producción. 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 Adiós, producción.